Música Voy a poner a jugar sin preocuparme nada más Todas es tarde para volver, todas es tarde para soñar Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus fotos Música 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 Música